La ex primera dama Angélica Rivera confirmó que se está divorciando del expresidente Enrique Peña Nieto, situación que lamenta profundamente, lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, redactó en su cuenta de Facebook. Asimismo, expresó que a su esposo siempre le entregó, con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre, además, dio a conocer que planea recuperar su carrera como actriz. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Finalmente, pidió y agradeció el respeto, para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Apenas terminada la administración de Peña Nieto, surgieron los rumores sobre que estaba separado de Angélica Rivera, quien dejó México para radicar con sus hijas en Los Ángeles, California, donde Sofía Castro realiza un curso de actuación. La última vez que se les vio juntos fue en el sepelio del exgobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo González, el 11 de enero pasado. Días después el exmandatario fue captado muy animado en Madrid, con la modelo mexicana Tania Ruiz y el último número de la revista Hola, confirmó que la pareja se separó desde diciembre pasado. ¡Gracias!